Dios, Dios, Dios ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Wooo! ¡Woo! ¡Pamilas ahí vay! ¡Ahí va, ahí va, nos hay vay ¡Uy acá nos la cao, acá nos la cao! ¡¿Qué hagas, no? ¡Ano, ano, ano! ¡Aste, aste, a no! ¡Aste, aste! ¡Aste, aste! ¡Wooow! 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 ¡Gro! ¡Eh! ¡Maro! ¡Eh! ¡Maro! ¡Maro! ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué es eso? ¿Cómo la harina calurice? Ahí es un hotel en el ayun.